Que más allá de estas conducciones nacionales alta, ha vivido una etapa en donde gobernó el macrismo, vivió una etapa en donde gobernó Cristina, y la verdad que no nos fue bien en ninguna de ellas. Por lo tanto, lo que le dijimos a la gente es, nosotros hasta queremos ser un poquito egoístas, para abstraernos de esa pelea y, en todo caso, poner énfasis en defender las cosas que les interesan a Salta y a los salteños. Así comenzó esta historia, y no han pasado dos años, y realmente es difícil de comprender cómo hay dirigentes que se olvidaron de aquello y vuelven a caer en esa grieta. Esto no es patrimonio único de Salta. Acá hay un norte olvidado. Acá hay un norte postergado justamente por el centro del país. Porque todas las cosas de la riqueza, del desarrollo y demás, durante muchísimo tiempo se concentraron allí. Esta es la batalla que tenemos que dar, y esta es la batalla grande, que yo entiendo que hoy por hoy tiene que ser el gran compromiso de todos los que conformamos aquel frente, y por lo cual la gente nos apoyó. La batalla surge luego de escuchar durante más de dos horas al gobernador. 36 páginas del mensaje. Detalló no solamente las obras que tradicionalmente se abran en un discurso de apertura. Hizo un repaso absolutamente de toda la gestión en uno de los años, yo diría, más difíciles de la historia, de todos los gobiernos, no del gobierno de Salta. A nivel mundial fue el cambio. A nivel mundial. Y ver eso, y ver la contundencia de los actos, de la cantidad de cosas que se hicieron, de la paz que se logró. Algunos dirigentes estén pensando, algunos dirigentes que justamente en el 2019 firmaron, estuvieron de acuerdo en integrar un frente que deje de lado y que hoy comiencen a comportarse más como oposición o haciéndole el juego a la oposición que asumiendo el compromiso con los salteños. Yo me ponía a pensar, ¿qué va a ser de esta campaña? La campaña que viene. Claramente, durante mucho tiempo nosotros hemos sido oposición y tuvimos la responsabilidad de marcar los errores, de señalar los desaciertos. Ahora lo que tenemos que decirle a la gente, ¿cuáles son las cosas que hemos hecho? ¿En qué hemos avanzado? ¿Y por qué no pudimos hacer las cosas que no hicimos? Y eso me llevó, con humildad lo digo, no estoy, ni estoy trabajando, poniéndome en ningún lugar, ni quiero ser candidato a nada. Seguramente de su casa, desde la oficina o en su casa, porque no pudieron asistir los funcionarios a verlo en forma presencial, diciendo, mira todo lo que está diciendo y del otro lado tenemos las chicanas internas, ¿qué está pasando? La disputa, muchas veces de orden personal, me enojo porque a mí no me llamaron. Nosotros, entre otras cosas, que comprometimos con los salteños es hacer una reforma constitucional para limitar los mandatos. Como dijo el gobernador, para que existan, nadie sea eterno, para que nadie se crea dueño de nadie. Imagínense el salto institucional que significa eso. Sin embargo, hay algunos que siguen diciendo, bueno, pero a mí no me invitaron, me tendrían que haber llamado a mí. Lo que pasa es que no hemos sido consultados. Yo pregunto, frente a semejante decisión política, tenemos que dejar de lado las mezquindades de la política y obviamente yo no hablo de la oposición, hablo de nosotros. Nosotros tenemos que ser más generosos y tener más grandeza para hacer lo que comprometimos con los salteños. Gracias. Gracias.